Hola, buenos días, bienvenidos a Maricu y canal unas más, en esta ocasión vengo con una colaboración con la empresa de Similar Perfums La verdad que me ha encantado porque los perfumes son super buenos, no solo son bonitos el packaging, sino también el aroma, la duración, los olores que tienen Bueno, bueno, estoy encantada con esta colaboración y ahora voy a enseñaros los perfumes que he recibido que la verdad más contenta no puede estar Bueno, pues si quieres saber que perfumes, que precios tienen, que características, quédate conmigo que comenzamos Bueno, antes de comenzar quiero felicitar a Celia que cumplió el sábado 17, 31 añitos, o sea que desde aquí muchas felicidades preciosas de Maricu y canal Espero que lo hayas pasado genial, que hayas tenido un feliz cumpleaños, te lo deseo de todo corazón y que tengas un año muy muy feliz Bueno, pues ahora sí que si comenzamos yo con el vídeo de los perfumes, tengo que decir que ellos se pusieron en contacto conmigo a través del Instagram Os pondré por aquí su Instagram que es Similar Perfumes, la verdad que contestan super rápido, si tienes cualquier duda pues le puedes mandar un mensaje por privado Y ellos te contestan super rápido, pues oye me interesa este perfume, a ver si lo tienen Tienen más de 400 perfumes, tanto de comerciales como nicho en total Y la verdad que huelen super super bien, una duración super duradera y yo estoy encantada, además el packaging es super bonito, ahora lo mostraré Tienen tanto perfumes de mujeres como de hombres como perfumes nicho Bueno, ¿qué tres tamaños de perfumes tienen? Pues ellos tienen tres tamaños, uno que es el de 50, que se lo voy a mostrar en el vídeo Cuesta 15,70, luego tienen el tamaño de 100, que cuesta 22,70 y el tamaño de 2 milímetros, que es el que me han mandado como muestra Cuesta 2,50 Y luego si queréis hacer una compra, pues que sepáis que tenéis un código de un 5% de descuento con el código de Marikuki5 Os lo dejaré todo por aquí, su página web, su Instagram, tanto por aquí como por la caja de información, ¿vale? Pues si queréis ponernos en contacto con ellos, pero ya digo que por el Instagram es super rápido Y bueno, por la página web también Bueno, pues voy a mostraros los perfumes que ellos me han regalado Bueno, ellos me pasaron el catálogo y me dijeron, bueno, pues elígete tres perfumes de 50 Y cuatro muestras de la pequeñita, la de 2 milímetros, ¿vale? También deciros que me llegó aquí en este paquetito tan bonito, ¿veis? Y luego mirad lo que pone ahí No te lo pienses dos veces, mejor piénsate dos perfumes, Maricarmen Esto venía todo blanco, lo que pasa que como yo siempre lo desinfecto con alcohol todo Pues esto se puso así, ¿vale? Pero en realidad venía todo blanco Luego te viene todo super bien protegido los perfumes Te venía con esto así Y la verdad que la presentación es super buena Bueno, os voy a enseñar los perfumes primero de 50 mililitros que me regalaron Ya que perfumes pertenecen Como podéis ver, son preciosos Mirad, este es el de mujer, que te lo pone ahí, mujer Y rosita, muy bonito, ¿veis? Y nada, vamos a abrirlo para que lo veáis Mirad también que bonito es el perfume Este es el de 50, me parece precioso el perfume Ahí con su logo Súper bonito La verdad que para un tocador, para un baño Me parece súper bonito el packaging Y nada, luego aquí te vienen pues el... Las referencias para que sepas el perfume que es Este que os estoy enseñando ahora es el Carolina Riera, el 212B La verdad que es un perfume Me lo voy a echar y os voy a un poco describir como es el perfume La verdad que es un perfume que huele genial Ya sabéis que todos los perfumes de Carolina Riera son buenísimos Y este es el bit, que es color dorado Y es un olor que sirve un montón para si tienes un evento, una cena, una boda No sé, es un perfume que viste mucho La verdad que me gusta muchísimo porque yo tenía el 212 normal Pero el 212B no lo conocía Y digo, bueno, pues vamos a probar Y la verdad que no defraude, es un perfumazo La verdad que me encanta Este es el 212B Que equivale al CR10 Es muy bueno Que es el dorado Me encanta Y este pues el precio es 15,70 Porque son de 50 mililitros Luego he cogido este Que es de hombre Pero bueno, es unisés En realidad es un perfume unisés Aunque ponga hombre Y este equivale a un perfume enicho Este sería un perfume comercial La equivalencia Y este equivale a un perfume enicho Que ya sabéis que los perfumes nichos Son perfumes de alta gama Que huelen un montón Incluso si te duchas y todo O sea que es una pasada Yo quería probar el de Tom Ford El tobaco vainille La verdad que le tenía muchas ganas a este Y no me ha defraudado para nada Tengo que decir que Al ser un perfume unisés Pues siempre las notas primeras Tiran como más a hombre Y luego las de salida más a mujer ¿Cómo olería este perfume? Es un perfume que yo lo describiría como De incienso O sea cuando tú vas a un buen spa Que huele a incienso ¿No? Y huele genial Pues así le describiría este perfume Como podéis ver el de hombre Pues es también igual El packaging Muy bonito Está así plateado Y la verdad que está genial este perfume También es buenísimo Yo me lo he echado Y me duché Y aún me olía el perfume La verdad que está genial Pero eso sí Es un perfume que es unisés Sirve tanto para hombre Como para mujer Y a lo mejor hay mujeres Que no le gusta eso Que prefieren más un perfume Que sea solo femenino Y a los de hombre Que sea solo masculino Pero la verdad que está genial Este huele a incienso Me encanta porque huele a incienso Genial Así como incienso maderado Tirando las notas últimas A venilla Bueno Es un perfume Que es una pasada Y su equivalencia El de Tom Ford De tobaco vainilla Es TF12 ¿Ves? Aquí TF12 Está genial La verdad A mí los perfumes De Tom Ford La verdad que todas las equivalencias Me están gustando muchísimo Y luego ya el último perfume Que he pedido También de 50 Que me han traído También veis que pone de mujer Este es De Dior Scalia Portofino La verdad que es un perfumazo Pero perfumazo Sus letras serían DR08 ¿Veis? DR08 Dior Scalia Portofino Y vaya perfumazo Bueno, 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 bueno Más contenta no puedo estar Porque como podéis observar He pedido perfumes así Que no tenía Así de grandes marcas Que sabía que no me iban a defraudar Y es que estoy súper contenta Tantos con los que he pedido de 50 Como los que he pedido de muestra Todos son buenísimos O sea, más contenta no puedo estar Porque a veces pides perfumes Que no conoces Y alguna esencia Pues no te gusta, ¿no? Pero aquí tengo que decir Que todos los que me han llegado Una pasada Y eso, los olores súper duraderos Huelen súper bien Vamos, estoy súper contenta Con esta colaboración Y bueno, este es el de Dior Es que esto huele Súper fresquito Súper fresquito Pero a la vez duradero Es súper elegante Es un perfume súper elegante Como también para una cena Para un evento Para una boda Una comunión Uy, lo veo Una pasada de perfume Que es súper elegante Un perfume súper elegante Y me encanta Este de Dior Buenísimo Chicas, de verdad Que es muy bueno Me encanta Uno de mis preferidos De la colaboración Luego me han llegado Cuatro muestras Como podéis ver Las muestras de estas también Son de venta ¿Veis? Son así pequeñitas Que estas serían las de 2 mililitros Y cuestan 2,50 Y oye, para probar el perfume Pues si no te quieres arraigar Pues puedes pedirte una muestra Y está bien Ah, tengo que deciros Que a partir de 28 euros De compra Tenéis el envío gratuito Que también se me estaba olvidando También, que lo sepáis Y nada La primera muestra Que os enseño Es esta de aquí Con esta letra Y os digo que perfume es Este equivale Al de Victoria's Secret No sé si lo conocéis Pero es un perfumazo Y yo la verdad Que los perfumes de Victoria's Secret Aquí donde llevo yo en Mallorca Es muy difícil de conseguir A lo mejor si soy de Madrid Pues sí que hay más tiendas Y eso Pero aquí es muy difícil de conseguir A no ser que te vayas a la ruptura Y tal Un perfumer de Victoria's Secret Y la verdad Que es que este es un perfumazo El Shop Sexy Es un perfumazo Bueno Para que veáis así como en la muestra Viene con un tampocito Y oye Pues puedo probar Y 2 euros 50 Es un perfume Como dice su palabra Muy sexy Muy sexy Para conquistar Yo que sé Te quieres ir a una cita De esa que quieras conquistar Y yo que sé Para triunfar Es buenísimo Eso sí Lo recomiendo más Para una salida Para el trabajo A lo mejor no lo vería muy así Pero para salidas Que quieras triunfar Y ser la reina De la fiesta Pues es una pasada Me encanta este perfume Me he arrepentido De no pedir el grande Este de 50 Porque huele tan bien Que guau Que pasada Seguro que a lo mejor Cuando se me gaste Pues haré una compra Allí a Similar Perfums Porque la verdad Es que me encanta Este perfume El VS02 Que es el de Victoria's Secret Sobserci Es una pasada Eso sí Es un perfume dulzón Pero oye Huele súper 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 bien Bueno Otra de las muestras Que también estoy súper contenta Bueno es con las muestras Estoy maravillada Todos los perfumes que me he pedido Que pena que no fueran En tamaño grande Este también es de Tom Ford Y este sería el Neroli Portofino Que este es un perfume Pues de mujer Y la verdad chicas Que también huele genial Que bien huele Este también es un perfume nicho Como este que os he enseñado antes El Tobacco a vainilla Y este es el Neroli Portofino Que también es buenísimo Y También me he arrepentido De no tener el tamaño grande Ahora os explico Más o menos como huele Que bien huele También huele muy fresquito Viste un montón Este sí que lo recomendaría Para tanto uso diario Como para los fines de semana O por nada A cena tal Es un perfume muy fresco Y muy ponible Oh que bien huele Huele como Como a limpio A la vez fresco Con clase No sé Me encanta El Neroli Portofino este Me encanta Y si lo queréis comprar Es el TF11 Perfumazo este Perfumazo este Del Neroli Portofino De Tom Ford Me encanta Me encanta Muy recomendado también Luego otro que estoy También súper contenta Es que ya digo Es que estoy súper contenta Con esta colaboración Porque es que todos los perfumes Huelen genial Genial Y además no los conocía ninguno Y estoy súper contenta Bueno pues este es de Hermes Ya sabéis que Hermes Son perfumazos Y este es Eau de Maravillas Bueno Otro perfumazo Pero perfumazo Me lo voy a volver a echar Para oler Que bien huele también Este es un perfume Que huele como a limpio Pero a limpio Bien O sea No es nada cargante Huele como a limpio Como a pastilla de jabón O sea Es un perfumazo También es muy ponible Para diario Y también pues para la noche No es nada pesado Este perfume Se puede llevar a todas horas Y la verdad que no defrauda Los perfumes de Hermes Son muy buenos Muy buenos Y la verdad que me ha encantado Si os interesa Esta es la referencia Y ya sabéis Pertenece a Leau de Maravillas Buenísimo Muy muy bueno Y luego otro Que también vendría a ser Como un nicho Es uno de Gucci Nunca había probado Ningún perfume Tampoco de Gucci Y bueno pues venga Vamos a probar una muestra Y este es Es de Gucci El by Gucci Guau También genial Chicas Y chicos Que bien huele este perfume Me lo he hecho también Para recordar como huele Que bien huele Es un perfume Es un perfume Yo lo recomendaría también Para salida Y eso Y para eventos Y tal Pero es que este perfume Deja huella O sea si tú pasas Dices Dios que bien huele Sabes cuando esas personas Pasan y dicen Que bien huele Pues esto Huele genial Me encanta Este también me lo ha gustado Tener el tamaño grande Porque es una pasada Y nada También os pongo aquí La referencia Pues si os interesa Este de Gucci by Gucci Que sería un perfume Femenino Y la verdad Que vamos Chicas es que estoy encantada Tanto como los perfumes de 50 Como con las muestras Bueno estoy encantada Con todos los perfumes Recibidos Huelen genial Una duración buenísima Súper amables Por la Por Instagram A mi me contestaron Súper rápido El envío también Súper rápido Y vamos estoy súper contenta Y vamos encantada De haceros conocer esta página Porque además Tiene más de 400 perfumes Tiene muchos perfumes Que son difíciles A veces de conseguir Y ellos lo tienen Y oye Es una maravilla O sea es que estoy encantadísimo Lo recomiendo 100% Y recordad eso Que si queréis hacer una compra Tenéis El código descuento Un 5% Con Marikuki 5 Y a partir de 28 euros De compra Pues tenéis El envío gratuito Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La verdad que estoy súper contenta De haberos enseñado Estos perfumes De Similar Perfume Porque son muy buenos Tienen mucha variedad Y estoy feliz Bueno pues si te quieres Suscribir a Marikuki canal Y no me conocías Pues yo estaría encantada De recibirte en mi gran familia virtual Y nada Cada vez somos más Pues nada Un besito muy fuerte Gracias por estar ahí Quererme tanto Y nada Ya estáis tardando En hacer un pedido A Similar Perfumes No os defraudará De los casos de Marikuki Un besito fuerte Chao 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 Chao